Lago Agrio, tierra de gente emprendedora. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio presenta su informativo. Puerta Abierta, espacio para conocer el verdadero desarrollo de nuestro cantón, su belleza natural, la potencialidad de su gente y su riqueza cultural. Puerta Abierta, comunicación directa entre usted y nosotros. Un saludo muy especial a usted, amiga, amigo televidente. Bienvenidas y bienvenidos a Puerta Abierta, un espacio informativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio. Espacio para dar a conocer las diferentes actividades que viene desarrollando nuestra municipalidad. Pero también será un espacio para mostrar las diferentes manifestaciones culturales, cívicas, turísticas existentes en nuestro cantón. Venga, acompáñenme estos 30 minutos de nuestro programa. En este, nuestro primer programa. Un lugar lleno de encantos naturales. Rodeado de lagunas, flora y fauna, tierra de emprendedores y diversidad cultural. Así es nuestra tierra. Así es Lago Agrio. Vive las fiestas del 13 al 20 de junio. Lago Agrio, tierra de gente emprendedora. Ven y disfruta de nuestra Amazonía. Te esperamos. Estimado usuario, acérquese a las ventanillas de recaudación del municipio en horario de 8 a 16 horas y contribuya con el desarrollo del cantón, cancelando a tiempo sus impuestos y tasas por mejoras especiales. Los recursos que usted paga son devueltos en más obras. Juntos construyamos el cantón que nos merecemos. Un mensaje del Gobierno Municipal de Lago Agrio. Administración 2014-2019. Aquí empezamos. Lago Agrio se prepara para celebrar 35 años de vida política e institucional. En la siguiente nota, conozcamos más de este importante cantón de nuestro país, creado el 20 de junio de 1979. Nueva Loja es la cabecera cantonal del Lago Agrio y también capital de la provincia de Sucumbíos. Está ubicada al noreste del Ecuador, en la región amazónica. En la actualidad, el cantón Lago Agrio tiene una población estimada de 100 mil habitantes y una extensión territorial de 3.128 kilómetros cuadrados. Por su ubicación geográfica, posee un clima cálido, húmedo, con una temperatura promedio de 34 grados centígrados. Los límites cantonales son, al norte con el río San Miguel, frontera con Colombia, al sur con la provincia de Orellana y el cantón Chuchufindi, al este con los cantones Putumayo y Cuyabeno, y al oeste con el cantón Cascales. Lago Agrio está conformado por siete parroquias rurales, Jambelí, Santa Cecilia, Dureno, Pacayacu, El Heno, General Farfán y 10 de Agosto, así como por la única parroquia urbana que es Nueva Loja. Para llegar a Nueva Loja, la capital de Lago Agrio, se puede tomar transporte perrestre o aéreo. A lo interno del cantón, también es posible el transporte fluvial, debido a la gran cantidad de ríos existentes en esta zona. Entre ellos tenemos el río Heleno, Dureno, Río Blanco, Tetellé y por supuesto el río Huarico. Forman parte de este majestuoso rincón patrio llamado Lago Agrio. La actividad productiva de los habitantes del cantón gira en torno al comercio, con una variedad de negocios, sin duda un factor para esto es la cercanía con el hermano país de Colombia y la presencia de las empresas petroleras. Otra de las actividades productivas es el turismo. Aquí la empresa privada ha jugado un papel importante, por lo que la ciudad cuenta con una infraestructura turística importante. Dentro del cantón, también se pueden visitar hermosos lugares turísticos de carácter público, como ríos, parques o sitios recreacionales. El sector agrícola también contribuye a dinamizar la economía local, a través de la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos. Así, la población económicamente activa se encuentra ligada a la empresa privada, compañías petroleras, instituciones públicas y a actividades propias, como microemprendedores. Un aspecto importante es la riqueza cultural. Aquí tenemos la presencia de las nacionalidades quichua, cofán, suar y los aguá. También está el pueblo afro y, por supuesto, la población mestiza. Esto y más es Lago Agrio, una tierra de paisajes hermosos, de gente amable y emprendedora, que hoy se prepara para celebrar sus 35 años de cantonización. Por eso digamos, ¡Viva Lago Agrio! Tierra de gente emprendedora. En medio de un gran respaldo popular, el abogado Vinicio Vega asumió su mandato para los próximos 5 años. Veamos un resumen a continuación. El celeste, blanco y verde fueron los colores que resaltaron el acto de posesión de la nueva administración municipal durante la mañana del jueves 15 de mayo. Estos mismos colores que identifican al cantón será la línea de trabajo que marcará al gobierno municipal de Lago Agrio. Así lo ratificó el flamante y recién posesionado alcalde Vinicio Vega. Los ciudadanos de Lago Agrio quieren resultados, basta de diagnósticos, basta de tanto discurso político y es el momento de trabajar en beneficio de los 100 mil habitantes que vivimos en este cantón. Y aquí está un hijo suyo que va a trabajar en beneficio de todos y todas quienes vivimos en este cantón. La población de Lago Agrio llegó masivamente hasta el municipio, a ratificar el apoyo entregado a Vinicio Vega en las elecciones pasadas. Le veo una buena expectativa, buena visión, unos buenos deseos por trabajar por el cantón y por las comunidades. Necesidades prioritarias del cantón, por los más necesitados. Tiene una buena visión, emprendedor, visionario, deportista, la parte más importante. Entiendo que esta alcaldía va a ser diferente a la que termina. Va a ser una alcaldía de puertas abiertas que va a dar oportunidades a la gente de nuestro pueblo, a los profesionales de nuestro pueblo. Mil felicitaciones doctor Vinicio Vega. Esperamos y aspiramos que sea una buena administración. En este escenario, la Asociación de Personas de la Tercera Edad Sagrada Familia entregó un reconocimiento a la señora Yadi Gómez por su trabajo anterior a favor de la organización, quienes aspiran que esta acción social se fortalezca desde el patronato cantonal. Estamos de regreso en Puerta Abierta. El tema periodístico que presentaremos a continuación tiene que ver con un tema olvidado. El civismo, el amor a nuestros símbolos patrios. Veamos la siguiente nota. La primera autoridad municipal comienza su administración haciendo el rescate al civismo y respeto a los símbolos patrios. Como muestra de ello, el día de la posesión se entregó banderas y cartillas con letras de los signos a los asistentes. Y durante la sesión del Consejo Municipal, un grupo de estudiantes del Colegio Pacífico Sembranos entonaron las sagradas notas del himno del Ecuador y del Cantón. Salió aquí, abrotada en la selva, lago agrofondana del sol, es historia de hoy Campo Canza, y un legado de hoy el valor. El escenario principal fue la carta de presentación del evento, donde se resaltaron los colores de la bandera del Cantón. Ante esta iniciativa del alcalde, varios ciudadanos aprovecharon su oportunidad para darle sus buenos deseos. Mis felicitaciones de mi parte y de todos quienes conformamos la asociación para desearle lo mejor de los éxitos a usted y a toda su digna autoridad de trabajadores que van a ser en el municipio. La actual administración pretende a través de estas iniciativas promover en la ciudadanía el rescate de la identidad en los habitantes del Cantón. A nuestros televidentes les informamos que en unos instantes más dialogaremos con nuestro alcalde, el abogado Vinicio Vega, quien ya está aquí con nosotros. Pero sin antes irnos a la siguiente pausa. Estimado usuario, acérquese a las ventanillas de recaudación del municipio en horario de 8 a 16 horas y contribuya con el desarrollo del Cantón, cancelando a tiempo sus impuestos y tasas por mejoras especiales. Los recursos que usted paga son devueltos en más obras. Juntos construyamos el cantón que nos merecemos. Un mensaje del Gobierno Municipal del Lago Agrio. Administración 2014-2019. Un lugar lleno de encantos naturales. Rodeado de lagunas, flora y fauna. Tierra de emprendedores y diversidad cultural. Así es nuestra tierra. Así es Lago Agrio. Vive las fiestas del 13 al 20 de junio. Lago Agrio, tierra de gente emprendedora. Ven y disfruta de nuestra Amazonía. Te esperamos. El pasado 15 de mayo fue un día histórico en nuestro cantón, ya que por primera vez se elige a una mujer como vicealcaldesa. A continuación, les invito a observar el siguiente reportaje. Cobijados por un sol radiante y en medio de aplausos, se desarrolló la sesión de consejo inaugural de la nueva administración del municipio de Lago Agrio, que representa el alcalde Vinicio Vega. Por primera vez en la historia del cantón, esta gran responsabilidad fue entregada a una mujer, cuya elección tuvo el apoyo unánime para Flor Jumbo, concejala rural, quien nuevamente hizo público su compromiso de trabajo. Asumimos con mucha humildad, con mucha fuerza, con mucho amor y sobre todo con mucha responsabilidad lo que hoy ustedes están celebrando, compañeros, quedará en la historia, en las mentes y en sus corazones. Quienes asistieron al evento reconocieron este gesto y confían plenamente que todo será en beneficio de la ciudad de Nueva Loja y las siete parroquias rurales de nuestro cantón. Porque dice que las mujeres somos más cumplidoras, más cumplidoras en todo, principalmente, en la edad y todo. Sí, eso esperemos. Es importante que hayan elegido una mujer, porque siempre, como dicen, a veces el machismo, los hombres a lo mejor todavía hay de ese tipo, bueno, a veces no quieren que una mujer esté al frente de, a lo mejor de una institución. Para mí es muy importante y respeto mucho, valoro mucho la participación de la mujer. El 15 de mayo también se eligió al doctor Benjamín Granda como secretario general. Valorar lo nuestro, los talentos locales, la danza, la música, es una práctica que la nueva administración ha tomado en cuenta. Una nota con colorido y ritmo es la que veremos a continuación. Como una forma de expresar el respaldo a las nuevas autoridades municipales, varios artistas de nuestra localidad se hicieron presentes durante el acto de toma de posición del alcalde Vinicio Vega y los concejales y concejalas. A través de su música, los artistas le auguraron éxitos y mejores días a la nueva administración municipal. El eterno caminante, con su género musical ranchero, se hizo presente para augurarle buenos deseos al alcalde. Valorar la capacidad y el talento que tienen los habitantes del lago agrio es una cualidad del alcalde Vinicio Vega. Por ello, una de las frases el día de su posesión fue, lago agrio, tierra de gente emprendedora. Rapper Kim, un artista de música urbana, reconoce esta actitud del alcalde. Nosotros los locales siempre nos enfrentamos contra los que vienen los internacionales, pero hoy se dieron cuenta todos que los locales también tenemos la oportunidad y tenemos la mayoría de aceptación y el mando aquí en Aguabrio. La presentación de cada uno de los artistas fue espontánea y voluntaria. Verónica Guaña también le cantó a la nueva administración. Danzas y otras expresiones culturales formaron parte del colorido en esta fiesta democrática. De esta manera, el talento local, sus artistas, le cantaron a una administración que promete cambios verdaderos para el cantón y sus habitantes. Luego de haber observado esta nota, les invito a la siguiente pausa, pero al regreso estaremos con el abogado Vinicio Vega, alcalde del cantón Lago Agrio, en la entrevista. Un lugar lleno de encantos naturales, rodeado de lagunas, flora y fauna, tierra de emprendedores y diversidad cultural. Así es nuestra tierra, así es Lago Agrio. Vive las fiestas del 13 al 20 de junio, Lago Agrio, tierra de gente emprendedora. Estimado usuario, acérquese a las ventanillas de recaudación del municipio en horario de 8 a 16 horas y contribuya con el desarrollo del cantón, cancelando a tiempo sus impuestos y tasas por mejoras especiales. Los recursos que usted paga son devueltos en más obras. Juntos construyamos el cantón que nos merecemos. Un mensaje del Gobierno Municipal de Lago Agrio. Administración 2014-2019. Continuando con nuestro programa, en esta ocasión tenemos la presencia del abogado Vinicio Vega, alcalde del cantón Lago Agrio, con quien en esta ocasión analizaremos algunos puntos importantes de su administración. Por ejemplo, ¿cómo recibe él esta administración? ¿Cuáles son los ejes principales en los cuales estará enfocada esta administración? Señor alcalde, ¿cómo usted recibe esta administración por parte de la anterior? Nosotros hemos solicitado al alcalde anterior, mediante oficio, para que se haga este proceso de transición. Hay que decir si un bien principio hubo la buena voluntad, pero al final no se dio las cosas como hubiéramos esperado. Se dio la información que ellos creyeron conveniente y nosotros, el rato que asumimos nuestra administración, a partir del 15 de mayo, hemos sido responsables. Primero, registrar nuestra firma al Banco Central, pedir la clave respectiva para revisar el estado de situación económica que estaba en el municipio de Lago Agrio. Y es lamentable decirlo. Recibimos un municipio con recursos que no sobrepasan los 5 mil dólares. Lo recibimos y hemos hecho un análisis de qué es lo que tenemos que hacer para que de una u otra forma empezar esta administración. Yo he dicho que cuando nosotros asumimos un reto, debemos estar conscientes de lo que estamos en la capacidad de administrarlo y si lo vamos a hacer bien para asumirlo. Si no, no. Entonces, hemos tomado ya nuestras políticas necesarias. Pero siempre también mirando el equipo con el que vamos a trabajar. Hemos conseguido casi un 90% del equipo que está en las direcciones del municipio de Lago Agrio, que sea de aquí, que sean profesionales de la localidad. Y estamos cumpliendo, como también lo habíamos dicho dentro de nuestro proceso electoral, que el 50% sean mujeres y el 50% sean varones. Con eso, nosotros estamos cumpliendo con la equidad de género y también con la oportunidad que necesitan nuestros profesionales de acá en el Cantón Lago Agrio para que asuman este reto conjuntamente con quienes hemos sido elegidos dentro de este proceso electoral para administrar una ciudad, para administrar un cantón como debe ser. Y hay que manifestar a los ciudadanos. Hay una sobrepobración de colaboradores en el municipio. Y nosotros, con el dolor del alma, hemos tenido que reducir para bajar el gasto corriente que ha tenido el municipio de Lago Agrio y que exista más dinero de inversión. Es el compromiso que hemos hecho. Estamos ajustando los correctivos, pero sin dejar también, porque ha habido casi como 5 millones de dólares en deuda y estamos pagando. Estamos pagando a los proveedores de ínfima cuantía, estamos pagando a planillas que se habían rezagado, dos planillas del mercado central no se habían pagado, el contrato complementario no se había pagado. Y ya esta semana vamos a pagar las dos planillas pendientes que suman alrededor de 500 mil dólares y que permiten que el mercado continúe en un accionar de una construcción más rápida. Los ciudadanos ya quieren que el mercado se termine. Y vamos, estamos analizando el contrato complementario, tanto con la parte jurídica como la parte técnica, para ir tomando ya decisiones en relación, si lo llamamos al contratista, para verificar si ese contrato complementario está de acuerdo a la falta de densidad o a la falta de proyección que no se tuvo desde el inicio de la construcción del mercado. Señor alcalde, usted dentro de su campaña manifestó seis ejes principales, en los cuales están eje social, eje ambiental, el eje de identidad, cultura, deportes, el eje de vialidad y transporte, así como el eje económico y productivo, el eje de participación ciudadana y transporte. ¿Cuál de estos ejes son los que usted dará prioridad en el inicio de su gestión? Sin duda alguna, el eje más importante de nuestra administración tiene que ser el eje social. Es el eje que lo promocionamos en el transcurso de nuestra campaña. ¿Por qué el eje social? Porque tenemos que trabajar con nuestros niños, tenemos que trabajar con nuestros adultos mayores, tenemos que trabajar con todo el sector vulnerable, como también darle una proyección al Aguario de una ciudad más humana. Y vamos a coordinar acciones. El Aguario necesita un hogar del adulto mayor. El Aguario necesita espacios públicos con internet inalámbrico. Vamos a trabajar en el tema de la educación. Y ahí tenemos planteados las tablas para los bachilleres de los colegios. Y eso lo vamos a hacer. Ojalá, Dios quiera que lo podamos hacer desde este año, o si no, vamos a tener una partida presupuestaria para el próximo año. Pero hay un eje muy importante, que es el eje que hemos recibido en el transcurso del proceso electoral que se dio, como también en el transcurso de estos 15 días, que es el eje del agua potable y alcantarillado. El eje sanitario que nosotros lo hemos nombrado, que es primordial. El Aguario no tiene agua potable. El Aguario no tiene una buena red de alcantarillado, como tampoco tiene una planta de tratamiento. Hemos hecho las visitas del Banco del Estado, solicitando trabajar conjuntamente, hacer una alianza estratégica para recibir créditos, para ir succionando los problemas que tiene el Aguario en agua potable y alcantarillado. Vamos, el gobierno está construyendo la planta de agua, nosotros vamos a zonificar la distribución del agua, y vamos a ir creando el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, que será una solución a largo plazo, en relación a los problemas que ha tenido nuestra ciudad y nuestro cantón. Hablando también de las siete parroquias rurales, para abastecer con el líquido vital, y sobre todo que exista el saneamiento necesario, para evitar la mala salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Señor alcalde, usted ha tocado un tema muy importante, como es el eje de saneamiento. En estos primeros días de su administración, cuéntenos cómo recibe el eje de saneamiento en nuestra ciudad. Todo lo que no se ha tomado en cuenta. De pronto, los contratos complementarios, que no han sido, como su nombre lo dice, completos, los vamos a tomar en cuenta nosotros, para que el relleno sanitario comience a funcionar. El Agua Agro está produciendo más de 50 toneladas de basura, y eso nos obliga a hacer conciencia social, responsabilidad social, dentro del manejo de los desechos sólidos en nuestro cantón. Señor alcalde, continuando con el análisis de los ejes, el eje de vialidad y transporte, ¿qué importancia usted le dará? En relación a este proyecto que se lo estaba manejando a través del Banco del Estado, en relación a los 20 kilómetros de asfalto que iba a tener la ciudad de Nueva Loja, y ahí estaba incluida la vía, en este caso Pacayaco, la vía hacia el Pozo Pichincha, para que exista también este asfaltado deseado por la parroquia Pacayaco, pero sin embargo, por decisión unilateral de la administración anterior, se dio por terminados sus convenios. Nosotros lo hemos retomado, inclusive ya hemos oficializado a la economista Verónica Gallardo, gerente general del Banco del Estado, nuestro deseo de la actual administración continuar con estos dos proyectos que van a beneficiar a Nueva Loja y a la parroquia Pacayaco que tengan calles asfaltadas. Y aparte de eso, tenemos que seguir trabajando con el presupuesto del municipio del Aguario. Los ciudadanos del Aguario tienen que ver la obra que se hace con el presupuesto que recibe el municipio del Aguario. Uno de los ejes que en campaña, señor alcalde, nos pareció muy interesante es el eje de identidad, cultura y deportes que usted lo manifestó mucho en su campaña. Coméntenos un poquito cómo va a desarrollar este eje dentro de su administración. Nosotros hemos manifestado que un pueblo sin historia no existe y vamos a ir construyendo desde el municipio del Aguario el museo de la ciudad que es tan anhelado por los ciudadanos de nuestro cantón. Tenemos que ir trabajando por haciendo plazas y en la Jorge Añasco vamos a construir una plaza, la Plaza de los Fundadores, donde vaya un monumento de don Jorge Añasco y un monumento de los principales, en este caso de quienes de una u otra forma lideraron cada una de las familias que vinieron a vivir este cantón. Vamos a ir trabajando también por el Museo de las Nacionalidades. Tenemos seis nacionalidades indígenas más por el pueblo afro y tenemos que ir construyendo el museo también de las nacionalidades, como ir construyendo el mercado artesanal, donde tengan un espacio nuestros hermanos indígenas para que los fines de semana, sea sábado o domingo, salgan a vender sus artesanías y también su valor gastronómico que tienen. Ese es el conjunto de acciones que vamos a hacer para ir dando la identidad. Claro que también con el anuncio, con la publicidad de crear atractivos turísticos y que el Aguagrio sea un destino turístico no solamente para el país, sino que sea para el mundo. En eso vamos a ir trabajando dentro de un compromiso que tenemos con los ciudadanos y este compromiso de responsabilidad social que tenemos con este cantón. Señor alcalde, el eje de participación y transparencia ciudadana, cuéntenos, ¿cómo lo va a desarrollar este eje dentro de su administración? Nosotros hemos dicho que queremos llamar asambleas cantonales, asambleas parroquiales, donde se debata a través de mesas sectoriales los problemas que tiene cada uno de los sectores o las parroquias de nuestro cantón. Y lo vamos a trabajar, ya tenemos programado, el día 28 de junio vamos a trabajar en la parroquia Pacayaco y vamos a hacerlo coordinadamente porque ese es un conjunto de acciones, gobierno provincial, municipio, gobierno parroquial, vamos a estar ahí, en este caso los administradores, los ejecutivos, con concejales, consejeros, con vocales de la Junta y vamos a estar con cada uno de los directores. Hacer una verdadera participación ciudadana donde se involucre a cada uno de los ciudadanos referente a lo que hacen en su vida en relación a cada uno de los parroquias. Mesas del transporte, mesa del turismo, mesa productiva, mesa agrícola, mesa del comercio, mesa de la juventud, mesa de la mujer, vamos a trabajar en estos ejes fundamentales para ir construyendo un verdadero presupuesto participativo y para que también nuestra administración sea transparente y más cercana a los ciudadanos. Señor alcalde, ¿cómo ha visto usted que la ciudadanía ve este eje de participación ciudadana y transparencia que usted nos acaba de mencionar? No puede haber ese divorcio entre lo público y lo privado, que el alcalde esté trabajando solito y proyectando una ciudad, planificando, cuando no hay una verdadera coordinación con los ciudadanos. Hay que recordar que la obra pública primero se la socializa, se conversa con los ciudadanos y luego se la construye. Entonces, vamos a ir construyendo esa cultura de participación dentro de las decisiones políticas de nuestros ciudadanos y ciudadanas del Cantón Laguagrio. ¿Cuál será su visión al asumir esta administración? Nosotros lo vemos a Laguagrio como un territorio de oportunidades y por eso tenemos nuestro esloga, Laguagrio, tierra de gente emprendedora. ¿Por qué de gente emprendedora? Todos hemos venido a buscar mejores días y realmente la gente, las familias que han venido a Laguagrio han venido con un objetivo que es de desarrollo, un objetivo de salir adelante, trabajando, un objetivo de oportunidades y Laguagrio ha sido generoso con nosotros y nosotros dentro de nuestra administración queremos proyectarlo a Laguagrio para el año 2019 con un territorio que cumpla con los servicios básicos, un territorio que esté proyectado internacionalmente y desarrollado dentro de la parte productiva como un destino turístico. Eso queremos dejar el legado de Laguagrio y es nuestra visión para un Laguagrio en el año 2019 que aparte de ser un territorio de oportunidades sea también un cantón de desarrollo que quieren todos los ciudadanos que vivimos en este cantón. Laguagrio está por celebrar sus 35 años de cantonización. Déjenos ese mensaje en este programa para todos los habitantes de nuestro cantón que le están observando. Que estos 35 años vivan las fiestas de Laguagrio. Del 13 al 20 de junio es la oportunidad de volvernos a encontrar, de unir las familias del Laguagrio y proyectarnos como el cantón bonito, como el cantón anhelado que sea un ejemplo para los ciudadanos del país. Vive las fiestas del 13 al 20 de junio. Agradecemos la presencia del abogado Vinicio Vega, alcalde de nuestro cantón el Lago Agrio. Muchísimas gracias a él por haber aceptado esta invitación. Un lugar lleno de encantos naturales. Rodeado de lagunas, flora y fauna, tierra de emprendedores y diversidad cultural. Así es nuestra tierra, así es Lago Agrio. Vive las fiestas del 13 al 20 de junio. Lago Agrio, tierra de gente emprendedora. Ven y disfruta de nuestra Amazonía. Te esperamos. Un trabajo importante es el que viene desarrollando el Patronato de Acción Social del Lago Agrio que lo preside la señora Yadi Gómez. Veamos la siguiente nota de la celebración del Día de los Niños y Niñas. La lluvia no fue impedimento para que cientos de niños asistan hasta el Parque Central de Nueva Loja la mañana de este domingo primero de junio para celebrar el Día Internacional de los Niños y las Niñas. La actividad se cumplió por iniciativa del Patronato de Acción Social del Lago Agrio que lo preside la señora Yadi Gómez y su equipo de trabajo. También varias instituciones públicas, privadas, policiales y ONGs pusieron su contingente para celebrar esta fecha tan importante para la niñez. El evento contó también con la presencia de las autoridades locales y provinciales. La presidenta del Patronato explica las actividades cumplidas con esta ocasión. Tuvimos un agasajo a nuestros niños de la casa hogar de la niñez y de la adolescencia. Fue algo muy bonito compartir con ellos. Tuvimos con todo nuestro equipo de colores del Patronato. Tuvimos festejando a nuestros niños de los dos hogares. El domingo primero de junio también conjuntamente con otras instituciones como Patronato de Acción Social Municipal trabajamos también en lo que es la celebración del Día del Niño en el Parque Central. También hicimos un agasajo para los niños con discapacidad en los patios del Patronato. Con presentaciones artísticas, dibujo y pintura, actos de magia, bailes y caritas pintadas fueron entre otros los eventos en los que pudieron participar los niños y las niñas en su día. La señora presidenta del Patronato Cantonal del Lago Agrio, Yadi Gómez, agradeció a todas las instituciones y sus colaboradores que participaron en esta actividad, así como a la empresa privada que brindó un importante apoyo para regalar sonrisas a la niñez de nuestro cantón. Por hoy, nuestro tiempo ha concluido, pero les invito para que me acompañen en un nuevo programa en 15 días. Muchísimas gracias. Con permiso. Lago Agrio, tierra de gente emprendedora. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio presentó su informativo Puerta Abierta, espacio para conocer el verdadero desarrollo de nuestro cantón, su belleza natural, la potencialidad de su gente y su riqueza cultural. Puerta Abierta, comunicación directa entre usted y nosotros.